3, 2, 1, Calle 7 Y arranca entonces la competencia con los clásicos de Calle 7 El Péndulo, algo super clásico aquí en Calle 7 de Panamá La Gata Sara es la primera de las elegidas por parte de los clásicos Lo hace rápidamente, toma ambas banderas por acá Pero hay reclamo, Ramiro en el campo de batalla El Vaquero del Oeste está llamando la atención a los jueces Porque al parecer pasó algo, no tengo idea que fue el Vaquero del Oeste Por acá Iracundo, Jan también, vamos a ver Sigue la competencia, sube Franklin El antiguo competidor, el antiguo señor del parkour Aquí en el campo de batallas en Calle 7 de Panamá Toma una bandera, toma otro pañuelo, baja Vamos a ver, esa es la manera clásica de hacer el péndulo Ellos dicen que tienen la fórmula para derrotar Al equipo de los sobrevivientes de Calle 7 en esta competencia Mario dando las instrucciones, muchas distracciones por parte de los competidores clásicos Tienen que mantener la concentración si quieren llegar